Bien, muy buenas tardes. Hoy es 7 de enero del 2022. Vamos a dar inicio con los trabajos finales de la materia Género y Desarrollo. Voy a compartirle el enlace de Zoom para que quede... las sesiones las puedan tener grabadas. Y ahora vamos a compartir, ¿ya? Ya. Ok, voy a retirar todo lo que está en sala de espera. Bien, ¿cuáles son las reglas de la defensa? Como ustedes pueden ver, voy a ir al programa analítico. Aquí en el programa analítico ustedes van a encontrar nuestra tablita de evaluación, que ustedes la pueden ver. Hoy día el trabajo final de la materia tiene una ponderación del 50%, 10% de los trabajos grupales que han hecho sobre el mapa conceptual, 30% del estudio caso y el 10% del parcial, ¿ya? Les voy a pedir a todos los que se acaban de incorporar que apaguen sus cámaras para que solamente las personas que están con... las que van a defender van a estar con cámaras encendidas, así que el resto les pido por favor que las apaguen, ¿ya? Como pueden ver, esto hace una suma de la ponderación al 100%, ¿ya? Esto es en cuanto a lo que quería compartirle ahora. ¿Cuáles son las reglas para defender este trabajo? Primero, vamos a anexos y ahí ustedes pueden ver, esto yo lo compartí en el primer día de clase, pero igual se lo hago recuerdo. Para mí, los documentos que tengan este... esta excelencia son los que tengan este enfoque, ¿ya? En este caso, lo importante es que todos los documentos puedan tener carátula. Para mí, fundamental es el que tenga APA, ortografía y estilo del documento, el enfoque de género y todos los documentos deben tener desde el planteamiento hasta la formulación del problema y cada grupo ya definirá si va a ser una investigación o un proyecto, ¿no? Cada proceso tiene su parte, ¿ya? Y luego la presentación que para mí hoy día es lo más importante. Entonces, eso es básicamente en el tema de la tabla de evaluación. Esto sería lo que tengan 100, de ahí para abajo todo lo que serían insuficiente, aceptable y muy bien, ¿ya? Tiene una metodología de defensa. La metodología de la defensa es la siguiente, como bien dice acá, cada grupo debe tener lista su presentación en PowerPoint. Cada miembro del grupo y de forma al azar se definirá un expositor y tendrán cinco minutos para definir el trabajo. Luego de esto, cada grupo va a ser preguntado de acuerdo al criterio al azar, igual. Solamente los expositores tienen que tener cama prendida, como dice acá. Entonces, les encargo a todos los que no, ahorita están con sus cámaras prendidas, que los APAE para que solamente los grupos empiecen a defender, ¿ya? Yo les encargo a estas alturas del partido, ya todos deberían tener APA, ¿no? Yo estoy un poco así con sabor a... un poco amargo, como se puede decir, porque esta materia no es para eso, pero pude ver que tienen una deficiencia terrible en metodología, ¿no? Entonces, bueno, no es mi idea meterles metodología, pero está un poco baja, ¿no? O muy baja. Y yo vi los trabajos de primer semestre, creo que ellos tienen mejor enfoque metodológico que los que ya estamos en quinto, sexto y séptimo. Así que, bueno, se los dejo ahí como reflexión para que lo puedan ver ustedes en su calidad de enseñanza. Y yo espero que todos los documentos que se han defendido hoy día puedan tener una gallardía para defenderlo, ¿no? O sea, más que lo que dice el documento es cómo lo dicen y cómo lo presentan, ¿no? No sé si el auxiliar ya les comentó que yo pillé varios errores metodológicos y también de contenido. Entonces, creo que solamente hay tres trabajos que están muy buenos. A ver, veremos cómo lo defienden, porque el documento puede estar muy bueno, pero a veces no tienen la verba para defenderlo. Y el resto está muy pobre, ¿no? Muy pobre en cuanto al contenido, en cuanto al APA y en cuanto a la metodología. Obvio, esta materia no es de metodología, así que no me preocupo, pero igual se deja ver la calidad. Eso, no sé si hay dudas, comentarios antes de empezar. Si no hay dudas, comentarios, voy a dejar de compartir la pantalla porque se están agregando algunas personas más. Y les voy a compartir el orden de, no sé si ya el auxiliar les compartió, el rol de defensa. Entonces, como les decía hace un momentito, estos son los que van a defender hoy día, ¿ya? Que va a empezar por el grupo 1, que está compuesto por Castro, el grupo 2 por Mendoza, el grupo 8, perdón, el grupo 3 por Aguilar, el grupo 7 por Espinosa, el grupo 2 por Coca Delgadillo, el grupo 5 por Contreras, el grupo 4 por Álvarez, y el grupo 6 por González, ¿ya? Ese es el orden de defensa, así que, como les decía hace un momento, a los que se acaban de agregar que solamente los que van a defender tienen que tener su cámara prendida, y al resto le encargo que las apaguen, ¿ya? Esta es la última que agrego, ya no agrego a nadie más, porque cada rato estoy repitiendo que apaguen y apaguen sus cámaras, ¿no? Le avisan el grupo de Jocelyn Montaño, que tienen que estar con cámara apagada, ¿ya? Ok, creo que es esto. Voy a pedirles por favor que apaguen su cámara a Jennifer Laura y a González Pinoza, ¿ya? Ahora las van a aprender cuando les toque exponer, ¿ya? Bien, este, esto sería en cuanto a la metodología, ¿ya? Para que ustedes tengan, no sé si tienen dudas, comentarios, igual si no las tienen, yo se las voy a lanzar, porque ahora es un examen, así que yo tengo varias dudas con los trabajos, y este, para todas las personas que tengan problemas que no han, por ejemplo, esto es lo ideal, como estoy compartiendo aquí en la pantalla, lo que acaba de subir Israel Edwin, así deberían estar todos sus documentos colgados. Muchas personas no han colgado todos sus documentos. Para todas las personas que no tienen todos sus documentos colgados, no, aunque se saquen 100 hoy día, yo no les voy a poner su nota, porque uno de los requisitos para defender el trabajo es que ustedes deben tener, como dice acá, ¿no? Los documentos, ¿no? Eso es un requisito de la defensa hoy día, ¿no? Tener el documento final en Word, en PDF, la presentación de PowerPoint y todos los anexos. Si no lo tienen, no les voy a validar. ¿Qué deben hacer los que no lo tienen? Pues coordinen con Iván para que ustedes lo puedan subir, ¿ya? ¿Dónde lo pueden subir? Acá hay una carpetita que dice foro, y lo suben ahí, ¿no? Esta no tiene límite de documento, aquí ya hay dos personas que parece que han tenido errores y lo han subido ahí, ¿no? Porque tienen que estar los documentos colgados en la plataforma, ¿ya? Esto básicamente creo que eran todos los mensajes domésticos de cocina, parroquiales, y empezamos con la defensa, ¿ya? Ninguno tiene pregunta hasta aquí. Si no hay pregunta, vamos a ir con el primer grupo, entonces, ya está lista el Zoom para que puedan compartir pantalla, yo les encargo que puedan ser lo más óptimo con el tiempo para que lo podamos hacer muy bien, ¿ya? Entonces, el primer grupo ya puede ir compartiendo pantalla, lo que tienen que hacer todos los integrantes de este grupo que son Castro, González, James, Laura y Velasco, quien inicie primero, presenta el tema, se presenta y su nombre es registro, ¿ya? Nombre completo y registro, y le da el paso a todos los integrantes para que queden en el acta, su nombre completo y registro, ¿ya? Adelante, no sé quién va a empezar. Sí, Liza, un momento. Muy bien. La computadora se ha colegado con un retino. Agarremos la pantalla para que no se mueva. Mientras vamos haciendo esto, yo voy corrigiendo el acta para los nombres, ¿no? Están Castro, González, James, Laura y Velasco, ¿no? ¿Esos son los integrantes? ¿Me confirman? Castro, a ver, González, Amel, Laura, dice, y Velasco, ¿no? Velasco, ok. Listo, todos ellos están. Bueno, cuando ustedes quieran empezamos, preséntense y ahora les digo quién, ¿ya? ¿Quién defiende? ¿Ya descolgó las máquinas? Si quieren, mientras vamos descolgando la máquina, podemos ir aprovechando el tiempo con las presentaciones, ¿ya? Adelante. Voy a apagar mi cámara yo para que queden ustedes, ¿no? Vamos, chicos, preséntense. Empiecen por ese orden. Castro, González, James, Laura y Velasco. Buenas tardes, licenciado. Nosotros somos el Grupo 1. Mi nombre es Castro Pedraza Vanessa. Mi número de registro es 21-590-29. González. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es González Rosmery. Mi registro es 21-60-21... Ay, perdón, dicen, estoy nerviosa. Tranquila. Repiremos, cortemos. Sí. Si quieres, se fuma un postre de marihuana y queda más relajada todavía. Ya. Mi nombre es González Espinosa Rosmery. Mi registro es 21-60-21-472. Muy bien. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es James Gutiérrez Valeria. Mi número de registro es 21-70-22-456. Ok. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Laura Choque Jennifer Lorena. Mi número de registro es 21-70-6198-2. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Julia Belén Velasco. Y mi número de registro es 21-60-57-280. Ok. Nos vamos a quedar ahí con Belén para que ella nos presente en el proyecto. Si quiere, empiece comentándonos cómo fue el enfoque que decidieron sobre el tema. Presente el tema delante de Belén. Está con su micrófono apagado, Belén. Ahora sí. Ahora sí. Nosotros somos el grupo número uno y nuestro tema es la formación uno de los derechos para la libertad de las mujeres víctimas de violencia física y moral en el Centro de Rehabilitación Palma Sola durante la gestión 1 del 2022. Para empezar, vamos a dar a conocer el enfoque de género, mediante el cual nos ayuda para comprender los distintos puntos de vista de la realidad en diversos contextos, que permite reconocer características específicas y así poder diferenciar las conductas de los roles, tanto masculinos como femeninos. Me quedaría ahí con usted. Quisiera un poco que nos ahonde más sobre el tema de la violencia física y moral, para ver el contenido del tema. Perdón, licenciado, ¿me lo puedes repetir? Que nos dé más introducción sobre el tema de violencia física y moral. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo es este tema? Si nos lo desarrolla un poquito más. Ya. Nosotros, como grupo, decidimos abordar el tema de la formación de los derechos para la libertad, ya que esta problemática tiene una gran relevancia en la sociedad. Hoy en día se observan casos a diario sobre todo tipo de violencia, de violencia contra la mujer, donde sus derechos son vulnerados, como ser el derecho a la vida, la seguridad, la libertad y la dignidad. Si bien de manera general la situación de las personas privadas de libertad se viste preocupación, es más grave aún la conculación, que se respira un incumplimiento de algunas normas establecidas de los derechos de las mujeres, que se encuentran en los distintos establecimientos penitenciarios, donde se registran casos de vulneración debido al hecho de ser mujer. Muy bien. Es justamente esa conjugación que nos motivó como grupo a elegir esta temática. De notar que hoy en día vemos casos que se presentan a diario de violencia familiar o doméstica contra la mujer, donde sus derechos son vulnerados, como anteriormente ya lo mencioné. Muy bien, gracias Juliano. Voy a quedar ahí con González Espinoza para que nos presente un enfoque de género. ¿Cómo fue el enfoque que han hecho González con este tema de violencia? Bueno, no sé si tienen una diapositiva sobre el enfoque. ¿Hicieron alguna ahí o no? ¿Se escucha? Sí, creo que Edwin está manejando las diapositivas. No sé si tienen alguna diapositiva con el enfoque de género. Sí, por favor, la siguiente, la segunda. Si lo pueden cambiar a la segunda diapositiva. Creo que Edwin está durmiendo porque él es el que está manejando las diapositivas y no escucha. Pero dele, González, para avanzar por el tiempo, córrelo. Para empezar, vamos a dar a conocer el enfoque de género mediante el cual esto nos ayuda para comprender los distintos puntos de vista de realidad en diversos contextos que nos permite reconocer características específicas para así poder diferenciar las conductas de los roles tanto masculinos como femeninos. La perspectiva de género nos permite aproximarnos a la realidad y ver la problemática penitenciaria de manera más objetiva. Porque por parte del hecho fáctico de subordinación de las mujeres en todas sus dimensiones, abordar y analizar las estructuras que provocan y mantienen relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres como parte de este sistema patriarcal. Hay que preguntarle un poco a Laura, yo aquí en su documento, porque no veo en la diapositiva ese tema del enfoque de género, pero en el documento dicen que ustedes han dividido los roles en cuanto a hombres y mujeres para la familia, la universidad, la pareja y la sociedad. Aquí hubiese sido interesante que hubiesen puesto el régimen penitenciario, como las mismas mujeres o los hombres perciben estar en la cárcel. ¿Qué roles tienen? No sé si hicieron ese análisis internamente. Bueno, como vimos de la estructura que a partir de lo que tomamos en cuenta el contexto, entonces nos basamos más como nos indicó y no pensamos en esa parte. Pero después en la sustentación teórica más que todo, sí, hemos hablado respecto a ello. ¿Y qué hablaron? A ver, cuénteme. ¿En cuanto a la tabla de enfoque y de género? Ajá. Ya. Bueno, con relación a lo que hemos remarcado en estas partes del contexto familiar, en la universidad, pareja, sociedad y trabajo, entonces la perspectiva de género permite aproximarnos a la realidad y ver la problemática penitenciaria de manera más objetiva, porque parte del hecho fáctico de subordinación de las mujeres en todas sus dimensiones aborda el análisis de las estructuras que provocan y mantienen las relaciones por desigual, ¿no? De poder entre mujeres y hombres. Entonces, por ejemplo, se detallan las siguientes variables, las cuales son hombre y mujer, en la cual en el contexto familiar el varón piensa que, o sea, se demuestra como jefe del hogar, también él es quien toma las decisiones de la casa, y la mujer en cambio es todo lo contrario, es en el sentido más débil, se demuestra también que el hombre impone las reglas en el hogar, es el que trabaja, y en cambio la mujer somos las que se encargan del hogar, y en cuanto al contexto familiar, la mujer es más responsable, es más tranquila, también el rol es dedicar a la labor del hogar. Bueno, luego, en cuanto a la universidad o educación, en el contexto los hombres piensan que tienen más oportunidades de estudiar, y también que los hombres tienden a establecer más relaciones sociales con su entorno, como también laborales. En cuanto a la universidad o educación, en el contexto la mujer deberíamos tener la libertad de elegir las carreras que nosotras queremos, de tal forma somos más creativas en las tareas que realizamos, y adquirimos más conocimiento con facilidad. Luego, en el contexto de pareja, el hombre es más dominante, celoso, y tiene cierta tendencia a inseguridad, al saber que las mujeres reconocen sus derechos y deberes también tienen la creencia de ser más racionales que la mujer en lo sentimental. Luego, para seguir avanzando, me queda clarísimo, con Laura y González, le pediría a Velasco, no sé si nos puede presentar la formulación y los objetivos que han identificado para este proyecto. Creo que está silenciado su micrófono, Velasco, Sánchez. Perdón, licenciado, no escuché muy bien, perdón, mi internet está como lento. Le decía que nos presentó la fórmula. Y los objetivos, ¿no? ¿Cuál es el problema, no? Bien, en cuanto a nuestros objetivos, a nuestro objetivo en general, indica diseñar un modelo de educación integral y salud mental en mujeres de diferentes grupos etarios que sufren violencia en el Centro de Rehabilitación Palma Sola. El objetivo que nos hemos planteado responde al fin del proyecto que se elaboró, y los objetivos específicos se definieron respondiendo a cada estrategia. En nuestro proyecto se planteó dos estrategias, por ello la primera indica establecer un sistema de apoyo psicológico para las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia física o moral, el cual se debe a partir de la conformación de un equipo multidisciplinario. Ahí yo tengo la primera observación para este grupo, ¿no? Y la pregunta no va a ser para Velasco, sino para cualquiera del grupo. No sé si han visto el error que tienen ustedes aquí metodológico, ¿no? Obvio no es parte de la materia, pero se los quiero hacer notar como buen docente. Cuando ustedes, Velasco no lo presentó ahorita la formulación de su problema, ¿no? Pero si pueden ponerle ahí la diapositiva, o les leo lo que dice acá, dice acá en el documento, ¿de qué manera se puede intervenir fomentando la educación integral y la salud mental en mujeres de diferentes grupos etarios que sufren violencia? Pero aquí, en su formulación del problema, ustedes dicen que van a trabajar un modelo educativo integral. No sé si eso me confunde un poco. ¿Me pueden comentar cómo va a ser la estrategia de ese modelo educativo integral? No sé si me lo puede comentar Humboldt, a ver. ¿Cómo lo van a diseñar? ¿Hola? Claro. Nosotros estábamos planteando que el modelo educativo integral iba a ser para que las mujeres puedan reconocer sus derechos y puedan emplearlos y puedan tener conocimiento de ello. Y es por eso que nosotros pusimos la parte de educativo integral. Ya. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? A ver si nos puede comentar los objetivos específicos y la estrategia. Adelante. ¿La diapositiva, por favor? ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos presentando lo que es el marco lógico en la cual estamos... dando dos estrategias que proponemos como grupo, y la primera estrategia es socializar e implementar recursos en la atención a las mujeres privadas de libertad, y esta misma se ha desarrollado a partir del análisis de datos que es clave en la gestión de proyectos, y este análisis fue realizado en base a una situación realista del caso de las mujeres privadas de libertad, y en cuanto a estas mujeres privadas de libertad, se les brinda, como decimos, una atención integral psicológica socializada y también especializada para ayudarlas y apoyarlas, y en ello tenemos como primera actividad que es efectuar el diagnóstico que se ha centrado en la rehabilitación a mujeres de diferentes grupos etarios. como bien le decíamos en los objetivos, sobre su educación integral y también sobre sus derechos. Aquí nosotros lo que queremos lograr mediante este informe de diagnóstico es que las mujeres del Centro de Rehabilitación de Palma Sola, sobre la valoración, como ellas son como personas libres libres de violencia, tenemos como primer indicador que es propuesto en la primera semana, que se diagnostica el 60% que desconoce sus derechos, y en esto se encuentra con un informe fidedigno de los datos recabados. El supuesto que se espera es que las mujeres del Centro de Rehabilitación reciban un apoyo por parte de las instituciones ONG, la gobernación o la municipalidad, para que ellas sean apoyadas y sean brindadas de la información de todos los derechos que ellas tienen. Bueno, como segunda estrategia, la siguiente diapositiva, por favor. Ahí la voy a tener porque ya lo vi, compañera. Le voy a pedir a Castro, que tal vez ella no... Aquí justamente eso quiero preguntarle a Castro. No sé si ustedes hicieron una proyección del presupuesto, ¿no? ¿De cuánto va a costar toda esta estrategia de educación integral y salud mentales, no? ¿Algo así? Sí, más o menos hicimos como que un presupuesto que se puede gastar, digamos, en todo lo que va a ser publicidad. Por ejemplo, en la segunda estrategia, que es crear una red de apoyo en contra de la violencia física y moral en las mujeres de la cárcel de Palma Sola, lo que se quiere es que las personas acepten o que hayan participantes para esta red de apoyo y más o menos sacamos un presupuesto de lo que se puede gastar haciendo aproximado, digamos, haciendo lo que es la publicidad y todo eso. Ok. Como ya interviniendo en el... Bueno, ya. Mil gracias. Gracias. Para mí el proyecto está interesante, pero no me mató, digamos, ¿no? Está bien, pero me parece que el mayor énfasis es hablar sobre el tema de situación de cárcel, ¿no? Cómo las mujeres en situación de cárcel, nosotros vamos a ayudarlas a empoderarse, ¿no? Quizás en las actividades eso falta. Y también, por ejemplo... Yo les agradezco ahí nomás porque el tiempo es oro, así que muchísimas gracias. Para mí su nota está entre bien y muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a pasar al segundo grupo. Mendoza, no sé si ya están listos, el grupo de Mendoza, para que prendan su cámara y empiecen a compartir, ¿no? Adelante está el grupo de Mendoza, Merubia, Moreno, Severiche y Ugarte. ¿Sí están? Sí, buenas tardes, licenciado. Buenas. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Ok, este es... Bien, cuando ustedes quieran, empiecen, por favor, porque el tiempo es... Ya está. Bueno, si gustan, ¿puedo empezar yo? Tele, presente, y presente el grupo y el tema, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Mariano Ugarte y tengo de registro, ¿no? Número de registro, el 2-16-18-89-03. Este, lamentablemente, dos de mis compañeras no han podido ingresar, ni van a poder participar, pero tenemos presente a la compañera Merubia, Baca, Mira, Melisa. Cada uno se va a presentar, lo que sí quiero preguntarle es, ¿quién no está? Porque no se ven que esto es un examen, ¿no? Así que... Sí, qué pena, no están. ¿Quiénes son las que no están? La compañera... Mendoza, Peña, Lorena. Mendoza, Lorena. Sí. Sí, y Moreno, Aramayo, Luz, Marina. Ojo, ¿y quién es más Moreno? Ojo, ok. Ok, ya. Entonces, solamente hay tres de las cinco, ¿no? Merubia, Severín, Baca. Sí. Adelante con las otras compañeras que hoy se presenten. Ok. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Amira Melisa Merubia, Baca. Mi código de registro es 2160-3256-3. Ok, gracias. Buenas tardes, Lysen. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Isabel Severín. Y mi número de registro es 2141-38471. Gracias. A ver, entonces, ya que está Isabel, que ella nos presenta el problema. Le voy a encargar que lo presente muy expuesto para que no nos pasemos con el tiempo, ¿ya? El tema, el problema y la formulación, ¿ya? Bueno, nosotros elegimos dentro... Hola. Siga, siga. Bueno, nuestro enfoque de género está alineado a los derechos humanos universales y, sobre todo, considerando las oportunidades que deben tener los hombres y las mujeres. Dentro del trabajo pusimos el enfoque de género y trabajamos en base a la comunidad del torno, ¿ya? Se dividió el tema de las categorías de hombres y mujeres, cómo ven a estas personas en cuanto a pareja, familia, sociedad, comunidad, cómo son dentro del trabajo y cómo los ven en el tema de la educación. Se tomó, sobre todo, el hecho de que dentro de esta comunidad puede haber el tema de las desigualdades de género. Debido a eso es que se ha formulado la pregunta, que es cómo sensibilizar respecto a la perspectiva y roles de género y las desigualdades de género de hombres y mujeres en la comunidad del torno de la ciudad de Santa Cruz. Para esto usamos el diseño metodológico, que es donde está la formulación del problema que mencioné anteriormente. Y bueno, es un proyecto de tipo social. ¿La anterior, por favor? Sí, ahí me quedo con usted. Gracias, Isabel. Preguntarle ahí a la compañera Amira, ¿no? Es un proyecto ya, de tipo. Amira, ¿por qué no hicieron CITEAPA? ¿Y qué libros usaron? A ver, cuéntenme. Yo veo ahí un montón de libros en su bibliografía, pero no está el CITEAPA, ¿no? ¿De dónde plagiaron toda esa información? No, Alicente, por el tiempo, lamentablemente, las diapositivas no las citamos en NAPA, y eso sí ha sido un error grande de nuestro. No, pero en el documento tampoco, ¿no? En la sustentación teórica, sí está citado eso. Bueno, en el que está en la página, no, ¿no? Pero para mí eso es un punto, como les dije al inicio, ¿no? Fundamental, ¿no? Cuénteme entonces en qué argumentos teóricos se basaron para este proyecto, ¿no? ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles libros? ¿O desde qué perspectiva, no? ¿No? 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 ¿Ninguno? Aquí dice que supuestamente han visto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero esto no es un CITEAPA, ¿ya? O sea, se los digo porque sí, porque en psicología es básico, ¿no? Y tiene que estar. Bien, identificado el error, sigamos. No sé si Mariana nos puede decir, a grosso modo, cómo es esta propuesta del marco lógico que tienen ahí pensado. Son tres estrategias que tienen, ¿no? Nos las comenta así muy secuestamente, por favor. Está bien, dicen. Bien, este, bueno, lamentablemente no pusimos las estrategias en el documento como tal, pero como después nos reunimos y todo eso, este, e identificamos, ¿no? Las estrategias que vendría a ser el taller de sensibilización y, bueno, las actividades dinámicas lúdicas para lograr la integración, ¿no? De la población. Bien. Me quedo con ahora poco, como les decía, y para mí está entre aceptable y bien, ¿no? Así que muchísimas gracias, compañera. Pasamos al siguiente grupo. Está compuesto por Aguilar, Corteza, Montaño, Quisber y Varga. Están presentes. ¿Hay alguien presente en ese grupo o paso al siguiente, señor? Sí, aquí estamos. Ok. Bien, pueden ir compartiendo pantalla y presentándose para ganar el tiempo, ¿no? Adelante. ¿Quién va a compartir la pantalla? ¿Quién va a compartir la pantalla? Ahí está él. ¿No hay nadie? Si quieren, pasamos al otro grupo porque si no están listas, pasamos a ver el otro grupo, no sé. Israel va a compartir, please. Buenas noches, dicen. Buenas tardes. Y ahorita le comparto. Israel es el manager, el community manager de género, que veo que a todos les comparte las presentaciones. Me avisa Liza cuando logre verlo. Ahí se ve ya, ya está. Póngale la primera para que se puedan presentar los integrantes. Adelante. Se ve, ¿no? Sí, la estamos viendo, gracias. Sí. Ya, ahora sí. Bien, primeramente, muy buenas noches, licenciado, también a los compañeros. En esta oportunidad me voy a presentar, y primeramente, mi nombre es Israel Aguilar, y con el número de registro 217517. Mi nombre es Jennifer Cortesa, con el número de registro 2190-2086-8. Gracias, Jennifer. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Yoselin Taño Solís. Mi número de registro es 2140-47-296. Gracias, Yoselin. Buenas noches. Mi nombre es Sabrina Kisbert. Mi número de registro es 216-1681-12. Gracias, Sabrina. Y creo que faltó una compañera. No se logró comunicar por el tema que no tenía... Bueno, no tiene celular, y... Ok. Ella es Fabi Arroja Yoselin, ¿no? Sí. Sí, licenciado. Ok. Pero bueno. Se aparecen todos esos que no vinieron ahora, que coordinen con el auxiliar para ver cómo salvan su nota, que no se olviden que es la nota máxima. Bien, entonces, quedémonos con el... Por una cuestión de género, démosle a Israel para que él presente el problema. A ver, como le dije hace rato, lo más es cuento en el tema de... Tema, formulación y contenido, a ver, del problema. Bien, entonces vamos a pasar a lo que era el problema, ¿me dice no, licenciado? Sí, por favor, a ver. Bueno, en el tema de la formulación del problema, hemos visto cuáles son los derechos humanos que tienen una mujer mayor de 18 años ante la Sociedad de Bolivia en los últimos 5 años desde la gestión actual, y bueno, desde este año, ¿no?, 2022, hemos tratado de ver los implementos que se ha ido transcurriendo cada año en el tema de los derechos de las mujeres y cómo la sociedad, en este caso, la población femenina, si sabe o no sabe, y cuáles son sus derechos ante la sociedad, porque puede ser que una u otra persona conozcan, pero no a cabalidad conforme a lo que está especulada la ley del gobierno o de nuestro país, y es por eso que hemos planteado este problema acerca de los derechos de las mujeres. Muy bien, me encanta. Como esta es una investigación, a ver, se la voy a dar ahí a la poderosa Jennifer para que nos presente cuál fue la hipótesis que usaron, ¿no? Porque dice el compañero Israel que quieren saber cómo está la situación de los derechos en estos últimos 5 años, ¿no? ¿Cómo fue este diseño, Jennifer? A ver. Bueno, Lisa, buenas noches. Buenas. Bueno, nosotros realizamos una encuesta a 52 personas, a 50 personas formulamos unas preguntas para ver acerca de cuánto era la población de las siguientes preguntas. Nosotros, en un resumen de las preguntas, preguntamos por qué se deben de respetar todos los derechos de las personas, en especial de las mujeres. Pero, Jennifer, perdón, en la corte, lo que interesa ahora es saber cuál es la hipótesis que quieres resolver, ¿no? Que planteaba Zaratito Israel. Ok, la hipótesis... Israel, poneme la... ¿La tenés, no? Ya yo aquí lo tengo. Nosotros, en la hipótesis de los derechos humanos, tanto en el hombre como en la mujer, en Bolivia, es importante porque debemos saber que todos tenemos una información correcta, ya que la igualdad ante la ley, es una igualdad ante la ley de ser discriminado. En resumen, los derechos humanos se basaron en la igualdad que consiste en corregir el equilibrio de poderes, y en tanto el poder, elemento, el fundamento de una relación de sexo o género. La corto ahí a Jennifer. Muchísimas gracias, Jennifer. Para cualquiera del grupo, ¿ya? Se han dado cuenta que su hipótesis está... Yo sé que no es de metodología, pero si dice Israel que el problema es cuáles son los derechos humanos que tienen una mujer mayor de 18 años en Bolivia, los últimos 5 años. ¿Qué es lo que querían medir, no? Porque ahí a mí me deja la duda, ¿no? Igual, si alguien me lo puede salvar, a ver, ¿cuál es el argumento real de la hipótesis? Porque aquí en el mismo documento no hay una hipótesis. Hay una narrativa, pero no dice qué, ¿no? ¿Qué es lo que quieren medir, a ver? ¿Alguien que quiera salvar al grupo? ¿Está apagado su micrófono y nadie se quiere hablar? Bueno, licenciado, mayormente nosotros queríamos ver en el tema de que... Como dice el planteamiento del problema, ver si las mujeres conocen realmente los derechos que tienen en este tiempo, en estos últimos 5 años. Está bien, está bien. Yo interpreto, no sé si el grupo no tiene idea, pero se las comparto. Yo creo que a mayor conocimiento de los derechos, mayor ejercicio de los derechos de las mujeres, esa es la hipótesis que quizás quieren plantearse, ¿no? Y ahí es donde se la dejo la pregunta para Kisbert. Entonces, si quieren más ejercicio de los derechos, quieren más empoderamiento de la mujer, ¿cómo lo van a lograr? A ver, ¿cuáles serían los resultados que han encontrado de esta investigación? A ver, compártame algo, Kisbert. Ya, según las preguntas que nos planteamos, básicamente, digamos, lo que los encuestados, digamos, sabían o no, eran cuáles son, digamos, o sea, se trataba de recopilar información de si ellos sabían más o menos cuáles son estos derechos de las mujeres, si estos derechos se cumplen o no. Entonces, es como que ahí, como conclusión, digamos, nos dábamos cuenta que si bien, digamos, existe una, o sea, existe esta información que la gente tiene sobre el derecho de la mujer, sobre sus derechos, digamos, de la mujer, no necesariamente se, o sea, como vemos, digamos, el día a día, no son cumplidos, digamos, dentro de la sociedad boliviana. Ok, no me deja mucho dato, pero a ver, Jocelyn, no sé si usted me quiere dar alguna conclusión de esta investigación. Bueno, en la conclusión, lo que nos queremos basar en esta investigación es que llega, como dije un compañero de Raúl, que podemos ver si realmente la mujer tiene esas, se puede decir, esas oportunidades de derecho, de igualdad al de los hombres. Entonces, como se ve socialmente que, bueno, que antes era menos, ¿no?, el protagonismo de la mujer dentro de tomar estos derechos, ya sea social, cultural, etcétera. Entonces, queremos ver desde ese punto de vista el rol de la mujer dentro de esta sociedad y los derechos que puede realizar este, ya sea dentro del trabajo, dentro del familiar, y al ver, digamos, actualmente las situaciones que está pasando, como la mujer es prácticamente, digamos, no tanto considerada, sino que excluida de estos derechos, porque hay cierto, de mi punto de vista, hay cierta sociedad, digamos, que toma más protagonismo al hombre que la mujer. Entonces, vimos desde ese punto de vista como grupo, ¿no?, que queremos tomar a la mujer para que podamos conocer también aquellos, digamos, que conocen su derecho, o cómo pueden denunciar si es que no se han aceptado su derecho. Eso nos basamos, licenciado. Ok, a ver. Bueno, me deja sabor a poco, muy poco, ¿no?, porque en realidad no había una hipótesis, ¿no?, y no había qué es lo que quieren lograr. Sin embargo, han hecho una buena investigación bibliográfica, y eso los felicito, porque el anterior grupo no tenía nada de APA, ustedes tienen muchísima APA, así que muy bien, felicidades en ese sentido. Para mí eso es un punto extra, pero sin embargo, la metodología. Qué pena que no le pidieron ayuda al auxiliar, o si le pidieron no lo sé, pero necesito un poquito de metodología. Con ustedes me quedo con una nota de bien, y está... El trabajo de Dios, el tema es buenísimo, así que por eso los dejo con bien, ¿ya? Muchísimas gracias, pasamos al otro grupo, que es... Solo son dos personas, Espinosa y López, no sé si están. No está, pasamos al siguiente. Coca, Paco y Rivera estarán. ¿Quiénes están? Bueno, no están, seguimos. Contreras, Flores, Mamani, Subirana y Vaca, ¿están? Sí, Liza, aquí estamos. Bien, adelante con ustedes entonces, con Contreras. Si quieren, ya pueden ir compartiendo la pantalla y empezar a presentarse, por favor. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Alejandra Contreras Arandia, y mi número de registro es 2171-65435. Ok, espérenme un ratito, ahí me voy a quedar un ratito, porque tengo ya, Contreras, denme un segundo nada más. Lo que estoy viendo es que no me llegó su... A ver, Contreras Alejandra, ¿no? Ok, aquí ya lo tengo su documento. Denme un segundo. Ya. Ahora sí, gracias. Adelante los demás, por favor. Buenas tardes, dicen. Mi nombre es Vivian Daniela Flores, y mi número de registro es 2180-20-57-0. Gracias, Daniela. Doctor, buenas, buenas tardes. Mi nombre es Roxana Mamani Choque, y mi número de registro es 2009-342-79. Gracias, Roxana. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Diego Orlando Subirana Vaca, y mi registro es 21-605-19-75. Gracias, Diego. Adelante. Buenas noches. Mi nombre es Vaca Antelana Paula, y mi nombre es 21-80-55080. Gracias, Ana Paula. Entonces, ahora sí empezamos, ¿no? Lo voy a dejar igual ahí a Diego Orlando para que sea el que presente el problema y la formulación, ¿ya? Ya. Bueno, nuestro grupo elaboramos un trabajo de investigación basado en creencias, estereotipos y roles de género. Bueno, el planteamiento del problema que elegimos fue, ¿cuáles son los estereotipos de género que presentan los adultos jóvenes e intermedios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a través de una encuesta en línea en la gestión 2021? Muy bien, hasta ahí está bien planteado. Entonces, por lo que entiendo, es una investigación. Entonces, le voy a pedir a Daniela que nos presente el gran error que hace dato el grupo anterior, no lo pude detectar. He visto que tiene una hipótesis con una operacionalización muy bien, ¿no? A ver, no sé si Daniela nos la puede presentar. ¿Qué es lo que quieren investigar, ¿no? En la hipótesis. Bueno, lo que queremos es identificar si en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra existen estereotipos de género, es un número importante dentro de la población. Muy bien. Un número importante dentro de nuestra población. Entonces, nosotros hicimos una encuesta que fue en base a la escala del IKER, donde planteamos diferentes afirmaciones y buscamos saber sobre si las personas estaban de acuerdo o en desacuerdo sobre esas afirmaciones. ¿Puedo ir un poquito abajo abajo? No sé si quiere que les mencionemos algunas de las respuestas. Más que los datos, me interesa saber, ¿no? El tema de qué es realmente... Porque aquí en el documento sí hay buenas variables, ¿no? Que están como, por ejemplo, la importancia de la maternidad, la infidelidad, la racionalización del hombre. Estas variables que han puesto acá están buenísimas, ¿no? Que en realidad, si quieren, compartan el documento, ¿no? Porque, ah, ok, no sé si es esta, no creo que no es esta. No, este es el enfoque... Ah, sí, sí, este es el enfoque de género que nosotros hicimos. En este enfoque son donde está la familia, la universidad, la pareja, el trabajo, la sociedad. Como nosotros lo dividimos, ¿cómo ve la sociedad a un hombre y una mujer dentro de estas áreas? Entonces, dentro de lo que es la familia, normalmente vemos que el hombre siempre tiene que ser el que sustente a la familia, el que toma las decisiones importantes, y a la mujer las ven más como alguien sumiso, más que tiene que ser ama de casa. Dentro de la universidad, encontramos que a los hombres solamente tienen que estudiar carreras más técnicas, donde son ingeniería, ya sea electromecánica, ingeniería industrial, y a las mujeres dicen que tienen que ser carreras que sean más para mujeres, como trabajo social, psicología. También con el área de la pareja, nos decían que el hombre tiene que ser el que pide matrimonio, el que le tiene que dar algo estable, es decir, una casa, él puede tener carro, él puede salir con sus amigos, mientras que las mujeres no, en realidad ellos tienen que ser fieles, tienen que abocarse al cuidado de los hijos. Dentro de lo que es la... Bien, me quedo ahí, Daniela, con usted, y tal vez para Roxana, yo le decía a Daniela que en el documento está buenazo, pero en la presentación no está buenazo, porque realmente lo mejor de la investigación que ustedes han planteado es la hipótesis, esa operacionalización que han hecho, con todas esas variables bien detalladas, que a mí me parecen fantásticas. Realmente lo mejor de la investigación es esa operacionalización de la hipótesis. Hay que preguntarle a Roxana, he visto que tiene una investigación ya recogida, yo les decía que los que logran recoger los datos me parece que tenían extra, puntos extra, así que preguntarle sobre estos estereotipos, ¿qué conclusiones tienen, Roxana? ¿Está su micrófono apagado por si acaso? La conclusión de toda la investigación, ¿dice? Ya, a ver. Principalmente lo que nosotros, como le decía a Daniela, lo que nos importaba era saber en cuanto a los roles, a los estereotipos, y cómo ven cada... la sociedad en sí, a los hombres, a las mujeres, pero lo que nosotros hemos visto más es el papel de la mujer, la forma, cómo lo ve el ser más sumiso, que principalmente... Perdón. Bien, yo me quedo hasta aquí. El documento para mí está excelente. Su defensa, pobre, ¿no? Una media sería muy bien, ¿no? Así que me quedo ahí. Me quedo ahí porque ya pasamos, así que... De verdad, el documento está buenísimo, ¿verdad? Pero los dejo con la nota de muy bien, ¿ya? Felicidades, chicos. Vamos a pasar con el penúltimo grupo, creo que es... Álvarez, Millán, Calizaya, Iraipi, Pérez, Romero, Tapia. Están presentes ellos, ellas, ellas. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, dice. Buenas noches, dice. Ok, entonces, pueden ya compartir y presentarse, ¿ya? Entonces, Álvarez Millán. Álvarez. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Elvinador Párez Millán. Mi número registro es 21-719-71. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Cintia Liliana Calizaya Yajuchani. Mi número de registro es 21-70-085-85. Ok, Cintia, gracias. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Mónica Iraipi Alba. Registro 21-70-24-3-71. Mónica, ¿estás refreadita o estás con COVID? Licenciado, tengo un malestar, pero no es específico eso. Es otra cosa. Ok, bueno, la vamos a tener ahí calmadita, ¿ya? Adelante, ¿alguien más? Wendy, ¿está? ¿O Daniela? Sí, buenas noches, licenciado. Mi nombre es Romero Fajardo Daniela Belén, con el registro 21-70-45-170. Gracias. Buenas, ¿se me escucha? Sí, sí, muy bien, adelante. Ah, perdón. Buenas noches, mi nombre es Wendy Pérez Ajuacho, con número de registro 21-17-17-57-16. Muchas gracias, Wendy. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Tapia Aguirre Dayalis Gemar. Mi registro es 21-70-50-27-1. Ok, muchas gracias. Creo que falta una persona más, ¿no? Sí, no, somos todos. No, Liz, ya no, estamos todos. Ya, Tapia Aguirre, Gemar, ¿está? Sí, licenciado, perdón. Ok. Listo, entonces empezamos con Tapia, que ella nos presenta igual, muy expuestamente el problema, ¿no? Y las formas. Bien, nuestro tema es el rol de género desempeñado por las mujeres en las relaciones de pareja. Ahora, paso a definir el problema, ¿no? No el enfoque de género. Ya. Bien, bien. Ah, nosotras tomamos la perspectiva que nos plantea la Darde acerca de la mujer. A partir de su perspectiva encontramos que la mujer ha sido oprimida por el poder masculino. Ella va a obtener, o va a ser la primera en obtener el papel de servidumbre en la sociedad. De hecho, cuando la Darde nos habla acerca de la labor de la mujer, explica que esta tiene un trabajo que ha sido naturalizado. Esto se debe a que no se separa la actividad social que ella realiza de lo que puede realizar a partir de la extensión de su cuerpo. Hablando de la extensión de su cuerpo, nos referimos al acto o al hecho de procrear. Es decir, cuando una mujer tiene un hijo, lo que se espera naturalmente es que ella se ocupe de criarlo, de alimentarlo, de cuidarlo y, en fin, enfrentarlo al mundo. Lo que nos dice la Darde es que esto sería el deber de la reproducción de la mujer. Esto sería lo que es darle la enseñanza de la vida, enseñarle las relaciones de poder que existen en nuestra estructura, en general, acerca de cómo funciona nuestra sociedad, cómo funciona nuestro mundo. Sí, Alice, un orgasmo. Realmente lo manejo el tema teórico en menos de un minuto, así como se debe ser, ¿no? Me quedo hasta ahí para que, no sé si cualquiera, cualquiera del grupo, porque ya lo vi que el documento está fantástico igual que el anterior y lo maneja. Así que quisiera ver que tal vez, igual, la hipótesis que ustedes plantearon acá, ¿no? ¿Alguien la puede argumentar? Porque con lo que acaba de decir la compañera está fantástico, ¿no? A ver, dele. Buenas licenciadas. Con respecto a la hipótesis que acaba, con el planteamiento del problema que presentó la compañera, nosotros tenemos en esta investigación, esta hipótesis en la cual nosotros manifestamos lo siguiente. En una relación de pareja, la mujer sigue desempeñando roles serviles en el siglo XXI. En esta hipótesis, nosotros tratamos de responder a ese cuestionante en el cual nos menciona Lagarde con esa cruda realidad en lo que manifiestan los roles que existen de hombre y la mujer en el transcurso de la sociedad y la cultura a través del tiempo. Entonces, en eso se manifestó y se hizo un trabajo mediante un método de cuestionario haciendo unas preguntas a un grupo de población, a estudiantes del torno en la carrera de informática. Yo me quedo ahí con usted, está muy bien. Me gusta, aquí estoy viendo en el documento lo mismo que acaba de decir. Y justo en el documento habla del tema de las relaciones de pareja, ¿no? Y el rol de la mujer. Me gusta, está muy bueno. Me gustaría que tal vez cualquiera ahora, cualquiera cierre la conclusión, porque vi que recogieron datos, ¿no? ¿Cómo ven ese tema de los roles, no? ¿Cualquiera para cerrar? ¿Las conclusiones directamente? Adelante, Cinta. Sí, bueno, para concluir, nosotros confirmamos, según, en respuesta a nuestros objetivos específicos, que se confirma que la mujer sigue desempeñando las roles serviles en el siglo XXI. Ahora bien, podemos decir que el hombre es el que toma las decisiones importantes de la relación, mientras la mujer concibe tener menos participación en ella, que lo que hace su pareja. En respuesta a lo que es el segundo objetivo que teníamos acerca de la participación en el apoyo moral que se tiene, llegamos a la conclusión de que tanto hombres como mujeres tienen esa perspectiva de que ambos cumplen y satisfacen estas necesidades. En el tercer objetivo, nosotros llegamos a tener en cuenta que la mujer, existe la responsabilidad compartida en lo que es el establecimiento de normas y las leyes que se forman en medio de una relación de pareja. Y como último objetivo teníamos las labores domésticas que se realizaban, y llegamos a la conclusión de que las mujeres son las que realizan más estas acciones, mientras que los hombres las realizan de vez en cuando. Muy bien. Muchas gracias, Cintia. Para mí está un orgasmo divino el trabajo y lo han defendido divinamente. Esa es la idea, ¿no? O sea, el trabajo escrito está muy bueno y lo manejan teóricamente el discurso, ¿no? Así que para mí tienen la excelencia, felicidades, está muy bueno el trabajo. Aparte el tema es un tema, ¿no? Lagarde, me enamoran con ese tema, ¿no? Vamos a ir con el último grupo que es, dice ser que se llaman González, Céspedes, Méndez y Flores, ¿no? No sé si están ahí. Buenas noches, licenciado. Sí, estamos acá. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Marisabel, adelante Marisabel. A ver, ¿qué dice en la carátula? Ahí para ver. Es Céspedes Roja, voy a anotar aquí, ok. Sí, ya los tengo. Flores Cardoso. González López. Adelante, ¿pueden presentar? ¿Quién va a presentar su nombre completo y registro? Muy bien, buenas noches, licenciado. Mi nombre es María Isabel González López, con el registro 2120-26-577. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Clarita Céspedes Roja, con el número de registro 21-6158-508. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Bueno, mi nombre es Diana Karen Méndez Sosa, y mi número de registro es 21-40-16-38-2. Muchas gracias, Diana. Con esas son todas, ¿no? Las cuatro. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Verónica Flores. Mi número de registro es 21-50-15-45-2. Muchas gracias, Verónica. Bien, adelante. Para mí, ya que está ahí Verónica, nos quedamos con Verónica para que ella haga la presentación igual de la argumentación teórica de su problema, ¿no? Así como las anteriores compañeras lo presentaron magníficamente. ¿Cuál es la argumentación teórica de su problema? Nosotros trabajamos el enfoque de género, la identificación de conductas de los estereotipos de género y roles de género en hombres y mujeres. En el desarrollo que hicimos en nuestro enfoque de género, los estereotipos de los hombres es que ellos creen que la mujer debe hacerse cargo de los quehaceres del hogar, que no debe rendir cuenta de lo quehaceres del hogar, que no debe rendir cuenta de lo que gasta y no consulta a su esposa sobre las cosas o las decisiones que debe tomar. Sin embargo, la mujer aún en la actualidad existe, ¿no? Que cree que el hombre es el que debe hacerse cargo de la economía del hogar, que debe controlar siempre sus emociones, ¿no? A pesar de que a veces... Muchas gracias Verónica. No sé si Clarita nos puede dar la argumentación teórica a ver el problema. Aquí están hablando sobre estereotipos, ¿no? ¿Cuál sería el enfoque que agarraron? O cualquiera del grupo que quiera salvar, ¿no? Ya, muy bien. Buenas noches, licenciado. La siguiente. Diana, por favor, del marco teórico. Muy bien. Ahí la tenemos. Ya. Vamos a empezar a hablar para poder entender nuestro tema, nuestro proyecto. Entonces estamos viendo los estereotipos y roles de géneros normalizados aquí en Bolivia, más específicamente en Santa Cruz de la Sierra. Y como pudimos ver anteriormente el enfoque de géneros y roles de géneros que hay, pudimos ver que hay estereotipos y roles normalizados aquí en nuestra sociedad de Santa Cruz. Y para poder entender bien eso, entendemos que el estereotipo es la creencia que la población cruceña tiene arraigada. Y entonces a partir de ese estereotipo es que se desarrolla el rol de género en Santa Cruz, que es un rol de género de pensamiento patriarcal, en donde se le dice que la mujer debe actuar de cierta forma y el hombre debe actuar de otra cierta forma. En lo cual a nosotros nos abre más la brecha de igualdad y equidad, que es lo que nosotros queremos ver aquí, y que la persona piense y que la persona pueda tener una concientización y brindarles herramientas respecto a eso. Divino orgasmo. Ahora sí me queda claro. Ahora sí lo han presentado el problema, ¿no? A ver, Diana, yo vi que han hecho ustedes un proyecto, entonces dígame, ¿cuál es el propósito de este proyecto? ¿Cómo piensan hacer estas estrategias para romper estos roles, de estereotipo, de patriarcado? Ya, el propósito de este proyecto es, bueno, decidimos trabajar con los estudiantes justamente de esta materia. Este proyecto va dirigido con los estudiantes, nuestros compañeros, por el propósito de poder fortalecer las ideas de igualdad, y respeto, informarnos un poco más de lo que es el tema de estereotipos, de género, roles de género, porque incluso siendo estudiantes de psicología y todo, nos dimos cuenta de que no estamos empapados del tema como tal, y en casa lo vivimos como tal, ¿no? Para luego, una vez ya se logre esto, poder brindar las herramientas para que este grupo cree las posibles soluciones de los estereotipos de género y roles de género, ¿no? Y esto pueda llegar a cambiar, ellos sean el agente de cambio como tal, en su casa, en la universidad. Ahora, este proyecto... Diana, mil gracias para mí. El proyecto está buenísimo, por si acaso, y felicidades. Ahora veo que lo manejan, y para mí igual se quedan con la excelencia, ¿no? Así como la anterior investigación. Digo la excelencia porque yo reviso mucho el APA, y ustedes se han tomado el detalle de justificar cada uno de los argumentos teóricos con investigación, y la universidad está muy buena. Aparte, la idea de romper estos estereotipos está buenísima, así que yo las dejo con la excelencia igual, y muchísimas gracias, ¿no? Me quedo aquí con ustedes, este de rojas, ¿eh? Listo. Sí, salto yo. No, 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 ya para mí está bien hasta ahí, ¿no? Ah, ok. No, con ustedes me quedo ahí, muchísimas gracias. Tengo dos grupos que no defendieron, parece que no vinieron hoy día. Les voy a pedir a esos dos grupos que coordinen con el auxiliar, si quieren defender el lunes, yo voy a tomar a todos mi rezagado. Entonces, estas dos personas, o estos dos grupos que no han venido, decirles que coordinen con el auxiliar para que puedan defender el día lunes, ¿ya? Felicidades a los trabajos que estuvieron excelentes, a los que están en el documento excelente muy bien, yo sé que a veces uno se pone nervioso en la defensa, pero estamos entre amigos, no tienen por qué ponerse tan nerviosos, ¿no? A los que lo defendieron fantásticamente, de verdad, un orgasmo, así que me encantó escucharles sus argumentos teóricos. En realidad, en psicología eso es lo que queremos, ¿no? La argumentación del enfoque de género, ¿no? Así que lo que lo han hecho fantásticamente se merece en mi 100. Así que, si no les veo, felices vacaciones, nos vemos prontito. Voy a tener algunas materias ahora que soy del equipo de RENACE, espero tener más materias de octavo semestre, así que nos veremos por ahí, ¿no? Un abrazo, nos vemos prontito, chao, chao, se cuidan. Hasta luego, gracias.